¿Qué tal de los estudios? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 89 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League, penúltimo episodio final de la FA Cup, final de la Barclays Premier League y vamos a entrar de lleno a este cierre de temporada. Recuérdenlo, este viernes gran final de la serie con el Nottingham Forest, no se lo pueden perder por nada en el mundo. Este es el once del Nottingham Forest para enfrentar al Southampton, al equipo en el que Casa Deportes comenzó, todo comenzó allá en el puerto de Southampton, en el St. Mary's, dirigiendo a los Saints de la Premier League. Hoy estamos con el bosque de la Premier League y nos enfrentamos al equipo que alguna vez dirigía a Don Carlino Reynoso. Así se para el Southampton, vemos que tienen a Graham Dorrance y a Andrés Guardado, o otros de los jugadores que también les habíamos vendido. Recordamos que le compramos a Henry Lansbury y Britt, el cazador, a Somba Longa. Sin más, probámoslo, nos vamos a la primera jugada del partido. Vemos cómo robamos ese despeje del portero, Clemón Gagnier, que asiste a Danny Ings. Danny Ings, la definición de Danny Ings, gol del Lobo Ings. Así comenzamos este episodio. Clemón Gagnier, que se había perdido varios partidos por lesión, estuvo prácticamente un mes fuera, regresa a la Premier League y hace esta asistencia para el Lobo Ings. Se vuelven a encontrar Gagnier y Danny Ings. Espectacular lo del delantero inglés, pero ahora ataca al Southampton en el centro, buscando a Luis Muriel, bien Cario, saliendo el remate de Guardado, el travesaño. Nos salvamos por poco, Leal y Estuberos. Pero ahora en contraataque a Andrés Schurle por la banda a la izquierda, buscando a quién, a Clemón Gagnier. Alguien, por el amor de Dios, el contrarremate, el contrarremate. Le va a caer a la mela, el coco, Belagni. Se aventaba un Dolphin Dive, pero no pasa a mayores. Ahora es el Lobo Ings asistiendo a Clemón Gagnier, que así con velocidad, dejando a los defensas. Espectacular Gagnier, que no es el más rápido, pero cómo, cómo juega Gagnier, con qué corazón, gol de Clemón Gagnier. Anota el francés, que ha tenido una temporada sensacional. El 10 del equipo, el enganche, el creador, el habilidoso Clemón Gagnier. Lo tiene todo Clemón, octavo gol en la Premier League para el francés ex-Olympique de Lyon. Y aquí vemos que ya se termina el partido. Y hubo mucho hurle que casi, casi se hacía expulsar. Vamos a ver qué partido, qué partido, leales youtuberos. Ganamos al Southampton. Entre semana tenemos otro partido por Barclays Premier League, porque el fin de semana es la final por la FA Cup. Y tenemos que viajar hasta Sunderland, al... Ahí como se llama el estadio de los Black Cats. Ahorita va a aparecer y ya me voy a evitar de problemas. Pero ahorita creo que es el Stadium of Light, ¿no? Es el del Swansea. A ver, vamos a ver aquí con la animación. Es el... Ah, sí es el Stadium of Light. Me confundí con el del Swansea. Sunderland contra Nottingham Forest, el de Swansea's Liberty Stadium. Nottingham Forest, 90 puntos a 3 puntos del segundo lugar. Así que prácticamente una victoria aquí. Sellamos el título, un empate, se complica bastante. Una derrota, ni se diga. Esperando que caiga el Tottenham Hotspur, que ya veremos si con ellos nos enfrentamos en la final de la UEFA Champions League. En el episodio 90, último episodio de la serie. Después llega Master League y después llega FIFA 16 con la nueva serie que he estado preparando. El once del Nottingham Forest que vemos, que es el once de lujo, es el once de gala, porque les decía que el fin de Senamana tenemos la final por la FA Cup. Así que nos vamos siguiendo al partido. Tiro libre para Kieran Tripper, 26 metros. Parece que está complicado, pero para Kieran Tripper no, señor. Gol de Kieran Tripper, el señor de los tiros libres. Nuestro capitán. Qué jugador es Kieran Tripper. Horrible la celebración, pero así lo celebran Garay, Feline y Tripper. Qué golazo, simplemente una obra maestra de Kieran Tripper. Todo el equipo va a felicitarlo porque se la sacó de otro partido. Vemos cómo la mandó a guardar ahí al ángulo. Golazo de Tripper, su segundo gol en la Premier League. Obviamente es un lateral, no es el más goleador. Y la siguiente jugada es para Kieran Tripper, que estaba haciendo la de extremo. Remata como venía. No consigue anotar ahora el balón. Le cae al ángel de la muerte. Aaron Ramsey que remata. Y no, pensemos a Pantilimón. Le cae al Lobo Ings que prueba, pero no lo consigue. Ahora es Warris, Majid Warris, que encuentra a Jack Rodwell en un muy buen pase filtrado. Y Jack Rodwell define de forma espectacular. Uno a uno. Ya lo es, un empate no nos convenía para nada. Y vemos aquí con la desesperación de que queremos ganar Sterling, que había entrado de cambio. Pierde la cabeza. Atropella a Jack Rodwell. Un enfrentamiento ex Liverpool, ex Everton. Roja directa para Raheem Sterling. Se pierde la final de la FA Cup. O sea, no es titular en el equipo número C. En realidad el equipo número C no es como más titular que los del equipo número B. Ustedes me entienden. Pero así que Sterling no podrá estar ni en el banquillo por si lo llegamos a necesitar en esa final de la FA Cup. Y de inmediato nos tenemos que cambiar el chip. Leales, ustedes, mientras agradecemos un empate que no deberíamos estar tan contentos. Porque viajamos a Londres. Viajamos a Wembley. La final de la FA Cup contra Liverpool. Ellos nos ganaron la Capital One Cup. Y ahora nos enfrentamos a ellos en la final de la FA Cup. Liverpool contra Nothing and Forest. Vemos que eliminaron en tanda de penales al Manchester City. Ese es el trofeo que queremos. Ese es el trofeo que nos estamos disputando. El torneo más antiguo del mundo. Al menos hablando de fútbol. Liverpool contra Nothing and Forest. Un clásico en Inglaterra. Un enfrentamiento lleno de historia. Y es el equipo número 7 elegido. Ahí vemos a Gary Vril, al cazador a Soma Longa. Y leales, youtuberos, es el equipo número 7 con el que comenzó todo. Con la inclusión de Scott Sinclair, que es el héroe de Wembley. Y Juan Bernat, que creo que se merece jugar este partido. Igual Chris Coghen en la banca por si lo llegamos a necesitar. Aquí ya verán al equipo número 7 mientras vemos al equipo de Liverpool con Berlis González. Un ex Nothing and Forest en esta realidad norte-jamesca. Ahí vemos el cuadro espectacular. Este marco en la final de la UEFA Champions League. De la FA Cup. Por el amor de Dios, ni sé en qué final estoy jugando. Está nervioso Carlos Reynoso Jr. Vemos que inclusive sacamos la alineación con la que iniciamos. Este 4-1-3-2. Un poco... Es arriesgado, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado y me gusta mucho el 4-2-3-1. Jugar con la doble contención. Ahora solo sacamos a Henry Lansbury porque queremos ganar. Queremos ofender desde el primer minuto. El cazador a Sombalonga lo sabe. El que ha sido el mejor jugador del torneo. Hasta ahora vemos Coates de titular en el Liverpool. El árbitro del partido, Marken Atkinson. Para pitar esta final en el hermoso césped de Wembley. En la catedral del fútbol. En esta alfombra donde se han enfrentado los más grandes en la historia del fútbol. Un espectacular ambiente que se vive. Se escucha el You'll Never Go Colona. Todo lo que da. Leales, youtuberos. Liverpool contra Nottingham Forest. Final de la FA Cup. Vamos por este título. Uno más en la vitrina de Reynoso Jr. Y el Nottingham Forest en los primeros dos minutos. El balón para Scott Sinclair. ¡Qué prueba! ¡Desde ahí! ¡Gol de Scott Sinclair! El héroe de Wembley. El héroe de Wembley se hace presente en su casa. Asistencia de Juan Bernat. Gol de Scott Sinclair. Le funcionaron los cambios a Reynoso Jr. Vemos dejaron solo a Scott Sinclair. Y le pegó con la pierna de palo. Que nos demostró que ni tan de palo. Y así comienza el partido. Minuto 20. Mikael Antonio buscando al cazador a Zambalonga. La velocidad del cazador. El de la República Democrática del Congo. Gol remata. Pero Simón Miñolet es Jean-Marie Puff. Es la reencarnación. Ahora Jamie Patterson encuentra a Scott Sinclair. Recorta uno. Recorta el segundo. ¡Scott Sinclair! ¡Gol! ¡Scott Sinclair! Lealí, youtuberos. Es el héroe de Wembley. No lo vimos en la final de la Capital One Cup. No lo vimos en la final de la Community Shield. Pero aparece en la final de la FA Cup. Con un par de golazos aquí. Pasando entre la defensa como si fuera de agua. Tres goles en la FA Cup. El héroe de Wembley. Muchos me preguntaban. ¿Por qué le dices el héroe de Wembley? Ahí está. Y vean esta jugada Salomón. Rondón remata. Pero en el fondo Darlow. Demostrando que ha aprendido de Karius. Y dejó, pues más bien ha competido. Y eso que es más veterano que Karius. Ahorita que lo recuerdo. Darlow es más veterano que Karius. Pero aquí demostró una espectacular salvada. Aquí en contraataque nos vamos. Scott Sinclair. Queremos que sea goleada. Queremos que sea goleada en la FA Cup. Scott Sinclair va a buscar a quién. Al cazador a su balón. Bueno. Minuto 86. Arturo Vidal con el balón. Intenta penetrar la defensa. Balotelli. La pared. Golazo de Arturo Vidal. Hay partido en Wembley. Hay final en Wembley. Lali, youtuberos. Qué partido. Vidal aquí con una jugada sensacional. Encontrando a Balotelli. Minuto 90. Tiro de esquina para el Liverpool. El remate no se da. La despegación. Malonga se acabó. ¡Campeones! 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 ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡El Nothing and Forest! ¡Campeón de la FA Cup! Dios mío, ahí viene el nombre. ¡De la FA Cup! Es el segundo título que nos disputamos. Es el primero que ganamos esta temporada. Repetimos como campeones. We've got the whole world in our hands. We've got the world, whole world. Así. Ganamos la FA Cup. ¿Y quién más para levantar este trofeo? Este añorado trofeo allá en Inglaterra. ¿Quién más? Si no, Scott Sinclair, el héroe de Wembley. Nuestro capitán. Vemos que ahí se hizo medio invisible. Ay, Dios mío, FIFA. Y es la celebración. Es la ceremonia total. La celebración total es la ceremonia en la FA Cup. En Wembley le entregan el trofeo a Scott Sinclair. ¡La lista de los campeones de la FA Cup! ¡El Nothing and Forest! ¡Somos los campeones! ¡We are the champions! Scott Sinclair levanta el título. Y el Nothing and Forest es campeón de la FA Cup. Alegría total en el rostro de Carlos Reynoso Jr. Ahí están aplaudiendo. Estamos levantando un título más. El equipo número C. El equipo con el que todo inició. El capitán Scott Sinclair levantamos la FA Cup. Y aquí para la foto, para el recuerdo, para que se lo lleven ahí. Para que lo pongan en Facebook. Que ellos aquí, campeones. Hashtag, we are the champions. Hashtag, el hombre invisible. Así quedó el cuadro del torneo. Pero aún tenemos un partido más. Dos partidos más en realidad. Que son finales. Que son finales, leales youtuberos. ¿Y qué forma de terminar? Barclays Premier League contra Queens Park Rangers. En el Kuwait City Ground. Nos enfrentamos al cuadro que la realidad descendió. ¿Qué forma de cerrar la temporada? 91 puntos. Con una diferencia de goles favorable. Así que prácticamente tenemos en el bolsillo la liga. Pero queremos irnos con alegría. Queremos llenar de alegría al público en este último partido. En el City Ground. Es el Nothing Forest. Enfrentando al Queens Park Rangers. Carlos Reynoso Jr. Posiblemente su último partido. En lo que puede llamar es su casa. En una muestra de deportivismo. Se saludan los jugadores. Vemos que es un cuadro que en teoría le podemos ganar. En teoría le debemos ganar. Aunque saben que en el fútbol todo es posible. Todo es posible en el fútbol. Noches mágicas de Barclays Premier League. No hay nada en el primer tiempo. Algo aburrido. Así que tenemos que viajar hasta el segundo tiempo. Vemos al ángel de la muerte. Aaron Ramsey. Diagonal de la muerte. El centro. Dennings. Gol de lobo. Sí señor. Gol de lobo. Dennings. Que anota el primero. Vamos muchachos. Dennings quiere ser el máximo goleador histórico. En una temporada de la Premier League. Quiere hacer lo que nadie ha hecho hace mucho tiempo. El último que lo hizo fue Thierry Henry. 32 goles. Dennings. 1 a 0 en el marcador. Al ataque el Nottingham Forest. Raheem Sterling entró de cambio. El inglés que va a hacer. Va a asistir a Eric Lamela. Recorta Lamela. Lamela dispara. Gol. Gol de Eric Lamela. El coco. Uno de nuestros mejores jugadores. Que va a pasar a la historia de este equipo. Vino a reforzar. Pero de veras reforzar a este equipo. Y así lo celebra con Raheem Sterling. Quien fuera en competencia. Disputándose esa banda a la derecha. Pero vemos aquí como recorta. Lamela remata con potencia. Campanita. 11 goles para el número 11. Esto es perfecto. Esto es simplemente perfecto. Al ataque el Nottingham Forest Junior. Dennings. Encuentra a Lamela. Lamela con Clemón Gagnier. Que tiene los ojos en todo el campo. Dennings a definición. Es la fiesta total en el City Ground. Es la fiesta total. El Nottingham Forest lo gana 3 de 0. Así lo grita. Dan Ings lo va y lo celebra con su afición. Con el público que tanto ha vitoreado su nombre. El Nottingham Forest va a ser campeón de la Premier League. Un cierre perfecto. 33 goles. Minuto 85. No se despeguen de su computadora. De su tele. De su celular. El balón para el coco. Que va a ser Lamela. De Rabona. De Rabona. El remate de Ings. Gol. Lo logró Lamela. Lo logró Lamela. El cierre perfecto. De Rabona. La asistencia para Dan Ings. Gol. 4 a 0. Somos los campeones de la Premier League. 34 goles. Eric Lamela asiste de Rabona a Dan Ings. Ustedes lo vieron. El último gol en la Premier League del Nottingham Forest. Lamela. Garnier. Ings. Los tres mosqueteros. Campeones de la Barclays Premier League. Lo logramos. Somos los campeones. Lo conseguimos. Repetimos nuestro título. El Nottingham Forest es uno de los mejores equipos de la historia. Va a pasar a los libros de historia. O si es que siguen existiendo libros. Para cuando se hable del Nottingham Forest. De Carlos Reynoso Jr. Se van a hablar de entrenadores como Guardiola. Johan Cruyff. Elenio Herrera. Carlos Reynoso Jr. José Mourinho. Todos ellos están en los libros de historia. Carlos Reynoso Jr. Un técnico que nadie conocía. Un mexicano que se embarcó. Se embarcó en una aventura para seguir los pasos de su padre. El Nottingham Forest Jr. El Nottingham Forest Jr. Confió. Confió en Reynoso Jr. Confió en este proyecto. Y aquí están los resultados. Aquí están los resultados. Un equipo que juega hermoso. Una afición que se lo agradece. Y un título más que se levanta a los cielos. El Nottingham Forest Jr. El Nottingham Forest es campeón de la Barclays Premier League. Lo conseguimos. Somos los campeones de Inglaterra. FA Cup Premier League. Lo levanta Kieran Tripper con toda la alegría del mundo. Lo celebran los muchachos. Ustedes saben qué sigue. Carlos Reynoso Jr. Ya tiene todo preparado. Mujerzuelas y juegos de azar. Pero tiene que esperar. Tiene que esperar porque tenemos un partido más. Un partido más. Como diría ese comercial aquí en México. Uno más. Uno más. Aquí están las calificaciones. Partido perfecto. Asistencias de Ramsey, Guernier, Lamella y Sterling. Tres goles de Dan Ings. Hat-trick para cerrar la temporada. Dada asistencia de Rabona, de Lamella. Fue perfecto. Nunca hubiera esperado un cierre tan perfecto para esta Premier League. Se anuncia el portero del torneo, Loris Carius. El jugador, mejor anotador del torneo, Danny Ings. Y también el máximo asistidor fue Clemón Guernier. Ya lo veremos en el último episodio. Que es el episodio 90. Este viernes a la una de la tarde de México. No se lo pueden perder. Leales, youtuberos, el cierre a esto que ha sido la temporada más grande. La serie más grande en la historia del canal. Todo por ti. Muchas gracias. Eso es Toño por este video. Eso es Toño por esta quinta y última temporada. Queda un episodio. No te lo puedes perder. No olvides seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterado de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras. Gracias, Nothian Forrest va por la UEFA Champions League. Ahí nos hablemos.